¿Qué es la elección presidencial del domingo 25 de octubre? Bueno, seguimos analizando las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre. Ustedes recuerden, hay una segunda vuelta el próximo 22 de noviembre. Esto pasó también con los resultados, señor director, en Río Negro y en Neuquén. Estos fueron los resultados de las elecciones del domingo pasado. En las dos provincias ganó Scioli, ganó el Frente para la Victoria. Lo único que cambió en realidad es el segundo lugar. En Río Negro quedó segundo el masismo y en Neuquén quedó segundo Cambiemos. De hecho, por esa elección entraron los diputados, los flamantes diputados que van a ingresar el próximo 10 de diciembre en la Cámara. De hecho, ahí tienen los resultados de Río Negro más puntualmente. En Neuquén ingresó un diputado por el Frente para la Victoria, Alberto Ciampini y Leandro López por Cambiemos. Y en Río Negro ingresaron Martín Doñate, es así, y Silvia Orne por el Frente para la Victoria y Sergio Whisky, que a pesar de ese apellido pudo entrar. La gente votó porque se ve que le tuvo un poco de afecto a esta bebida espirituosa. Bueno, así está la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre, donde obviamente el Frente para la Victoria tiene la mayoría, cosa que a partir del 10 de diciembre no la va a tener. Ahí está el resto de los bloques políticos. Una, Cambiemos. Así quedaría. ¿Cuántos se necesitan para el quórum? 129, ¿no? 129 para el quórum. Y si no, si llega a Scioli va a tener que lidiar con un congreso con otros colores. Ahí estamos en senadores. Ahí en senadores sí se hizo más fuerte el Frente para la Victoria, logró un par de bancas más y consolida su dominio territorial en la Cámara Alta, digamos. Ahí tenés 45 senadores que van a ser propios y que obviamente van a tener un peso específico para el próximo gobierno si no es del signo del Frente para la Victoria, porque en definitiva también van a tener que ir a negociar, a concertar, a buscar formas de acuerdos con un bloque opositor en el Senado. Ahí están todas las fuentes de información con las cuales hicimos este trabajo. Gracias, Tincho, que hizo un trabajo fantástico desde la producción. Casi un 65% de la sociedad votó por alternativas opositoras al kirchnerismo. Macri puede pescar votos en ese océano. Scioli, ¿ustedes qué creen? Más cuando ya esta semana aparecieron las primeras señales, posselecciones que son señales que uno tiene que saber leer, ¿no? La gente no quiere continuidad, dijo Massa. A Massa lo veo más cerca del cambio que de un acuerdo con Scioli, Gerardo Morales. A Daniel Scioli seguro que no, a Macri no sé, dijo Stolvizer. La izquierda dijo que va a votar en blanco, con lo cual favorece de manera indirecta al primer candidato. Y así han empezado a sucederse las señales. No cito a Malena Galmarini que le pegó a Scioli de una manera violenta. Yo creo que el escenario es otro partido, como decían en el bloque anterior. Y que hay varias cuestiones que vamos a ver que cambian. Para empezar, creo que la motivación de voto va a ser diferente. Hay gente, hay gente que fue con una gran motivación porque estaba en juego la gobernación de su provincia o la intendencia de su ciudad y que puede ver ahora más distante la obligación de voto y eso puede redundar en que haya menos asistencia a las urnas. Aún cuando en estos partidos así de uno a uno, tan polarizados, hay gente que por el contrario va a decir bueno, acá mi voto es indispensable. Pero yo creo que la afluencia a las urnas seguramente va a ser menor. Menor que esta general. Y que eso puede alterar un poco el tema de los porcentajes, es decir, al alterarse la base de cálculo. De hecho, hay una encuesta que salió esta semana, que es la única encuesta que se hizo post-elecciones del domingo y le da ganador a Macri sobre Scioli en un balotage con una proyección de 50 a 45. Esa es la primera encuesta que tenemos. Bueno, es la posibilidad de intención de voto, digamos. Sí, yo veo tres cosas. Tres cosas creo que son puntuales. A ver. Scioli está súper complicado porque, empezamos para ir por la pregunta, porque su situación es que era muy cómoda y muy rápida con un punto y medio que en primera vuelta ganaba. Sí. Hoy esto es pareja, hoy es peleada. Voto a voto con Macri. Esa es una situación. La otra situación es que Massa no es una estrella por 20 días, es una estrella por los próximos cuatro años. Es la estrella bonita para conquistar durante los próximos cuatro años, porque si sea quien sea el presidente... Es uno de los ganadores, está claro, Massa. Además, el objetivo de Massa era seguir en la carrera para poder lograr esos 30 diputados nacionales o 31 que logró. Esa es la creo que la idea. Y la tercera cosa fundamental que hay acá es que para Scioli armar la elección general ahora en la segunda en el Barotage, va a ser complicado por el territorio bonaerense que perdieron. Porque muchos quedaban fuera de carrera, que es un poco complementando y hablando lo que acá dice Miller, muchos quedaban fuera de carrera y no van a acompañar para arriba, y otros que ganaron la impendencia, tienen que buscar la coincidencia ahora con la futura gobernadora. Hay un poco de pragmatismo detrás de todo esto. Sobre todo cuando los pases de factura post-elección del domingo han incluido términos tan gruesos como traición y cosas así. Yo creo que hay como una... Ya les voy a contar, dijo Aníbal. Tengo cositas para contar, les dijo Aníbal. Claro. Eso no sería raro que también tenga su efecto en que vaya a votar menos gente para la próxima, para el Barotage. Los datos de Río Negro y Neuquén no les sorprendieron, ¿no? ¿Estaba más o menos marcado ya el resultado? No, yo creo... No, no es sorprendente para empezar porque hay una diferencia muy grande en cuanto a la estructura, que ahí valió la estructura, básicamente el Río Negro, que es donde yo tengo la capacidad de análisis más afiladita que en Neuquén, pesó mucho la estructura, que tanto cambiemos que no la tiene, como Massa tampoco la tenía muy aceitada, así que a mí no me sorprendió eso. Es lo que no es más sencillo, Alicia, ¿eh? Bueno, ahí porque al no haber categoría nacional... Cuando a las nacionales siempre le pegan mal al partido provincial y aparte la tropa se dispersa, claro. El MPN está acostumbrado a sufrir en estas presidencias. Sí, sí, las nacionales sí. Claro. No, yo digo que hacia adentro de Río Negro también vale algún análisis similar a lo que pasa en el país, que en los distritos más periféricos, digamos, con poblaciones más pequeñas, pesó más el aparato y el voto tradicional por el Frente para la Victoria. Y en aquellos departamentos, porque en esta elección se rigió por el sistema de departamentos, no de circuitos electorales, en aquellos departamentos donde están ubicados las grandes ciudades, el voto fue como un voto distinto, más parecido al voto nacional, con un menor resultado a favor del Frente para la Victoria y proporcionalmente mejor performance de cambiemos y del masismo. Así que solo esa diferencia noté. Está bien. Sí, en Neuquén las nacionales no le van bien al MPN y encima en esta oportunidad tenía que renovar dos diputados. Así que de alguna manera se terminó polarizando la elección entre el Frente para la Victoria y cambiemos, que son las fuerzas que sacaron más votos en Neuquén y cada una metió un diputado. ¿Quién tiene que andar a nivel presidencial abierto en ese sentido? El MPN no tenía... Si uno mira las señales, gran parte del voto opositor, yo no diría que los votos son transpolables de un candidato a otro, así tan lineal, ¿no? Pero una parte importante de cada de sus votos puede ir en el voto de un ballotage. Tampoco podemos hablar mucho de los ballotages porque es la primera experiencia, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, nunca se han realizado. Tuvimos una oportunidad pero no se pudo concretar porque se bajó un candidato. ¿Pasará lo mismo acá? Bueno, la situación es complicada. Hay que ver cómo reacciona Scioli y el equipo técnico. En los últimos tres días, últimas 72 horas, están intentando armar normalmente la campaña. Se nota que quieren hacer algo. Y yo creo que empiezan los primeros sondeos. En una semana sabrán si pueden enfrentar el escenario electoral, que está muy claro, que lo están tratando de armar. Y por el otro lado, bueno, por supuesto que es otra campaña. Yo coincido en eso. Es otra campaña. Es otra campaña. Donde tampoco le es fácil desde el punto de vista discursivo. Por ejemplo, básicamente, Amatri viene con un impulso que perdió por dos puntos pero está como ganador. Porque quedó instalado como ganador. Scioli, porque no ganó en la primera vuelta, queda como un perdedor. O sea, es un dilema del prisionero, como se dice en las teorías sociales cuantitativas. Es un dilema del prisionero en serio. Porque si uno lo calcula socialmente, desde todo punto de vista tiene situaciones de cerrona. O sea, no puede lograr encontrar la llave para abrir alguna de las puertas que tiene. Y el voto de masa, que tiene voto peronista, que lo podría llevar justicia. Voto peronista, no kirchnerista. Está enojado con el kirchnerismo. Entonces tiene una situación de encierro, ¿no? Es cierto. Gracias por ayudarnos a pensar, a reflexionar. Y seguramente de acá hasta el 22 quedará mucho tiempo. La gente sacará también sus conclusiones. El pueblo siempre es soberano en esto. Y hay que tratar de interpretar y leer lo que la gente está diciendo en la suma, ¿no? Eso es. De alguna manera no hay más que eso. Son muy claros. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, estimado Lanza. Y bueno, no me dijiste si se bajaba yo o no. Lo querés hacer como una de agosto, ¿no? Que dijiste que había balotage. ¿No te querés jugar? Esta es de doble riesgo. Y esta es de doble riesgo. Pero ve si tenés la primicia. Te llaman de todos los canales. Sí. Hay una posibilidad, ¿eh? Hay una posibilidad. Hay olor, como dijiste. Hay olor a que se baje. Bueno, gente. Gracias por acompañarnos como todas las semanas. Aquí en Basta y Sobra nos vamos a reencontrar en 7 días. Camino al balotage, claro que sí. Porque de acá hasta el 22 tenemos muchas cosas para pensar, reflexionar y, por supuesto, analizar. Como siempre recurro a alguna frase para cerrar el programa, voy a volver a lo mismo. Voy a volver a la misma cuestión tradicional de siempre, que es esta frase de nuestro paparazzi estrella que dijo en alguna oportunidad, la patria es el otro, la culpa también. No se olviden. La semana que viene nos vemos. Chau. Basta de girar en mi ruleta, basta de eludirme el corazón, basta de silencios que demoren tu adiós. Y no me importa lo que digan a ti. Basta de promesas sin cumplir, basta de secuencias de cartón. Basta de populismo ambisterio y precoz. Basta de canciones sin sentido, basta de campeones de cotidión. Basta de venderles humo al mejor postor.